que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página de todas formas aquí en derrota la crisis le podéis dar un vistazo a este vídeo y verlo lo primero que tienes que hacer es registrar en derrota la creación lo aconsejo sobre todo porque trabajamos las mejores páginas las más legales y la que más dinero nos dan y la que creemos que van a durar en el futuro y también nos ayuda a conseguir referido que es muy importante con un link podemos conseguir referido todas las páginas le puede echar un vistazo aquí en derrota la crisis afiliado en una pestaña que hay aquí pone vídeo de ayuda lo miráis y os enseñará cómo registrar o cómo poner los links etcétera etcétera bueno y dicho esto empecemos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a hablar de otra página de hacer la encuesta que se llama opinión digital es válida solamente para españa en la que lo único que tenemos que hacer es registrarnos rellenar nuestro perfil nos llega la encuesta al email la rellenamos y a ganar dinero es un consejo que os voy a dar cuando rellenar el perfil es poner que estéis casados con hijos que estéis trabajando que eres el cabeza de familia y que tus estudios son primarios muy importante porque digo esto porque así os van a llegar más encuestas y contra más encuestas nos llegue más dinero vaya a ganar eso por supuesto entonces en esta página gana es lo mismo que tu referido cuando hace su primera encuesta nos pagan por encuesta entre un euro y cinco euros que no está nada mal dependiendo la duración de cada encuesta que va desde los cinco minutos hasta los 40 minutos la página la tenemos en encuestas españa y opinión digital como un segundito por favor españa y opinión digital pincháis y os llevará al post de todas formas aquí en derrotar a crisis un segundito a veces darle para atrás ha abierto otra pestaña aquí en derrotar a crisis tenemos aparte de la encuesta de tenemos encuesta muchísima para todo el mundo que también podía hacerla aquí en encuesta para todo el mundo y podéis registrar también entonces es muy importante aquí os doy una pequeña explicación de la página los datos de la empresa que es muy importante a la hora de trabajar con ella saber con quién trabajamos y dónde metemos nuestro dinero y dónde va ese dinero también como he dicho antes es muy lo mejor que tiene esta página es que solamente necesitamos acumular cinco euros para ganar además tiene varios sorteos semanales en los que regala diferentes premios que explicamos más abajo valoración cuatro estrellas estas son las características el idioma el español país aceptado españa como he dicho antes duración de las encuestas me lo dicho cinco minutos hasta 40 minutos sólo me lo dicho pago por encuesta entre un y cinco minutos y cinco minutos perdona entre un euro y cinco euros niveles por referido un nivel de referido pago también lo dicho que ahora es lo mismo de tu referido cuando hace su primera encuesta el modo de pago del paypal que es muy importante y aquí podemos mirar los compromete de pago condiciones para solicitar el pago cinco euros como he comentado y otro recordar que aparte de lo que nos pagan por hacer la encuesta cada semana hacen sorteo entre todos los usuarios aquí hay tal funcionamiento que hay dos partes que está las encuestas comerciales que son las típicas encuestas que nos mandan en todas las en todas las páginas de encuestas nos mandan esta encuesta y después está a otros premios el premio principal que uno con 20 euros para todos los partidos antes que finalizaron la encuesta con éxito y premio acceso sorteo de un premio de 10 euros entre todos los participantes participantes perdón determinado en la encuesta por perfil completo o no requerido quitarlo de explicó los referidos cuánto ganamos etcétera 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 y ahora monta en la página esto es muy fácil esto es como todas las páginas de encuestas simplemente lo único que tenemos que hacer registrarnos en la página rellenamos nuestra primera encuesta perdón nos registramos en la página rellenamos nuestro perfil y esperamos que ellos lleguen encuestas al correo no tenemos que estar entrando constantemente cuando nos llega una encuesta al correo por la rellenamos y a ganar dinero eso es muy importante entonces ahora para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners o unos botones para la web te recomiendo que siempre te registren las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar a que soy muy importante porque digo eso porque no es justo que alguien nos trajo a este vídeo o a este post y se registre a través mía esto es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos entonces simplemente pinchamos aquí o pinchamos en este botón y nos llevará a la encuesta a la página donde yo voy a abrir ahora que ya lo tengo simplemente aquí ya estoy registrar abierto vamos a cerrar y os voy a enseñar cómo registrarlo simplemente aquí como veis registrarte ahora pinchamos en registrarte ahora aquí simplemente nos saldrá el nombre del patrocinador la persona corre y que invito a esta a esta página aquí el nombre de usuario contraseña confirmó contraseña esto siempre pone el nombre de datos de verdadero para la hora de cobrar es muy importante nombre apellido el email donde queréis que os llegue la encuesta repetimos el email esto es la provincia el código postal y aquí fecha de nacimiento aquí sexo si va con uno femenino y aquí pone siempre que tenéis unos dos hijos aproximadamente dependiendo de la edad que tengáis pero siempre ponen que tengáis hijos aquí en el nacimiento de vuestros hijos y aquí el de mí los últimos cinco dígitos sin la letra esto simplemente aceptamos las condiciones de registro y le damos aceptar simplemente con eso nos llegará un link a nuestro correo le damos el link de confirmación y nos llevará a la página aquí ponemos el usuario o el email la contraseña y le damos entrar ya simplemente con eso vamos a entrar con entrar para adentro aquí como estáis viendo aquí hay un aviso que a partir del 5 de febrero del 2010 los resultados semanales de las encuestas actualidad dejan de estar activos o sea que no va a haber sorteos semanales aquí simplemente es para hacer las las encuestas estas comerciales las encuestas para ver aquí simplemente pues nos van a decir si estamos aquí en cuesta completada y se pondrá en rojo y encuesta pendiente por ejemplo que te parece la medida el reino unido no operaba un beso yo no sé este por ejemplo crear un cinturón inteligente que controlar la dieta estaréis dispuesto a comprar por ejemplo vamos ponerle que sí y damos a votar veréis que ahora se cambiará visto que se ha puesto en rojo aquí p play un gachi para tu gato te compraría uno vamos darle que sí vamos a votar y verá como se para ahora en rojo rojo y ya eso lo podemos hacer con todos aquí hay un montón de encuestas tanto en portadas nacionales internacional la economía etcétera etcétera esto es esto son las encuestas comerciales pero podemos optar a otros premios que también ganadores de sorteos que ahora os diré dónde mirarlo es muy importante entonces aquí podemos darle a quienes somos aquí registro aquí son los colaboradores que son muy importantes aquí para verlos para invitar a la gente aquí para ver y modificar mis datos aquí le dais y es lo que yo os dije por el que esté casado que sirve el cabeza de familia que esté trabajando los estudios primarios etcétera etcétera aquí para modificar todo eso aquí en mi cuenta puede ver tus saldos y los movimientos de tu cuenta aquí aquí en historial para saber todo el historial que estáis haciendo y eso poder carga a veces quiere cargar del historial vamos a pararlo y aquí por si queréis cancelar la cuenta por si ya no queréis trabajar para cancelarlo y aquí vamos a la mis invitados a ver si quiere entrar si aquí por él y aquí por ejemplo esto es una cosa que porque si vaya a buscar el link de referido en esta página no lo voy a encontrar entonces cómo podéis hacerlo aquí podéis mandar email a vuestros amigos o bien mandar un email a vuestro correo personal a donde llegan a donde se registra este y nuestra página y hoy le voy a enviar y os llegará esto que yo tengo aquí que yo ya me lo envié voy a abrirlo y os llegará esto esto mismo aquí por ejemplo si le dais os va a llevar a la página como estáis viendo y pondrá aquí quiero invitado y aquí simplemente para saber el link de vuestro referido simplemente le damos al botón derecho le damos a copiar dirección de enlace abrimos otra pestaña y le damos aquí arriba le damos a pegar y aquí este es el link de vuestro referido de vuestro link de referido esto simplemente copiamos y vámonos a aquí vámonos a derrotar a crece afiliado para ponerle y os voy a enseñar donde poner el link de para ya guardarlo como no aquí simplemente nos vamos a área de miembro lo primero que tienes que hacer es registrar en derrotar a crece afiliado que es muy importante aquí en mi link personales y aquí en encuestas aparece la pelín digital siempre veis mirar que se parezca esto que está aquí arriba lo pegáis aquí nos vamos para abajo y le damos actualizar y ya con eso se habrá quedado aquí es muy importante que se registre en todas las páginas porque digo eso ahora lo vayas a ver nos vamos después herramienta de promoción y este link que está aquí es vuestro personal de derrotar a crece afiliado con ese link simplemente es un que me salió no sé por qué se ha dado está juguetón hoy como no aquí herramienta de promoción y esto simplemente copiamos este link y lo ponemos en facebook twitter google más hacemos un vídeo que estoy haciendo ahora ese tercero en foros hay muchísimos cosas lo pegamos le decimos a la gente fíjate la página que yo conozco es derrotar a crece y que nos ayuda a conseguir referido y aparte trabajan las mejores páginas lo que ustedes queráis si alguien se registrara en derrotar a crece afiliado y le gustara alguna de las páginas que trabajamos nosotros y se registrara y ustedes tenéis el link aquí puesto sería referido vuestro fíjate el potencial que tiene simplemente con un link puede ser referido de todas las páginas para que lo sepáis es muy importante pero he imaginado que ustedes ustedes yo que sé en ver anuncios en clicsense no hay expuesto el ejemplo y ahora invitaría a alguien a derrotar a crece afiliado y se registrarán en clicsense por poner un ejemplo pues si no tenéis el link aquí puesto que pasaría pues sería referido mío porque porque yo soy el patrocinador de ustedes y ustedes no habéis puesto vuestros referidos entonces habéis hecho el trabajo en balde y me lo habéis dado a mí pues es muy importante que pongáis todos los registres en todas las páginas y una vez que eso le damos actualizar y una vez que eso pongamos los links y nos debemos actualizar ya empezaremos a invitar a gente a esta página es muy importante para que lo sepáis entonces esto ya una vez que consigamos el link de referido pues ya podemos invitar a todo el mundo que queramos a familiares amigos en twitter en google más etcétera etcétera aquí en los ganadores del sorteo que haya podéis echarle un vistazo aquí por ejemplo encuestas comerciales tal premio principal que ha ganado el 21 de noviembre del 2016 ganó la encuesta etcétera premio acceso por ejemplo el premio acceso que es lo que por primera tarea es venir el post debajo del vídeo tanto el post como derrotar crees de filiado para que les hay un vistazo y podéis registrar en esta página que vamos a ver la que vaya a dar bastantes niños todas las páginas de encuestas son muy buenas a la hora de trabajarla porque porque duran bastante siempre y nos dan bastante dinero entonces encuesta comercial esta premio acceso que es el sorteo de un premio de 10 euros entre todas partes que no terminaron la encuesta por perfil completo o los requeridos fíjate y ya ganó 10 euros simplemente con eso por entrar en el sorteo que pueden mirar si estáis cualificado y habéis ganado algo aquí 1 con 50 etcétera aquí tus encuestas por si veis aquí tu encuesta también podéis esto pero lo más importante es registrar o relleno vuestro perfil y espera que os llegue encuesta eso es lo más importante y también hace la encuesta está de la actualidad para entrar también sorteos esto de las preguntas las preguntas frecuentes esto es muy importante para mirar primero antes que nada si tenía alguna de las miráis aquí a visitar y si no pues ya os voy a decir cómo hacerlo esto avisa legal también también le podéis echar un vistazo y aquí para contactar con soporte estos problemas técnicos esta dirección e información general formación sobre premios o proponemos algún sonde sondeo de actualidad para informar operantes que hacer nada de esto mira siempre preguntas frecuentes yo creo que ha bien claro que os ha quedado todo muy bien si no así o hay alguna duda debajo del vídeo en comentario me lo ponen nos ayudará con muchísimo gusto bueno yo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscritos a mi canal se puede suscribir para saber cuándo subo los vídeos y le poder de hacer alce dedito que está para arriba no cuesta nada más y un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo en adiós